Bienvenidos a mi boutique, hay muchos lazos que elegir, es divertido y es lo más chic, solo aquí debéis venir, es divertido y es lo más chic, ser bienvenidos a Mini Boutique. Daisy, ¿has encontrado la cámara? Aún no, pero sé que estaba por aquí en alguna parte. ¡Oh, Daisy, sí que está aquí! ¡Oh, qué tonta! Gracias, pienso sacarte una buena foto con las gemelas. Aquí vienen, prepárate. ¡Tachán! Les presentamos a... ¡Flori Mori! ¡Y yo soy Flori Rosi! ¡Oh, Millie, Melody, estáis sencillamente ideales! ¡No os mováis florecillas! ¡Oh, yo quiero salir en una foto! Veo que estáis preparadas para el desfile de flores del cole. ¡Y tanto, Kuki Loki! ¡Vamos, Melody, vamos a enseñarles nuestro baile floral! ¡Taratachán, taratachín, bienvenidos al jardín! ¡Has de saber que el agua nos hace crecer! ¡Oh, esto es algo normal! ¡Vamos a bailar! ¡Y a cantar para la primavera a empezar! ¡Pero un hueco has de hacer porque vamos a florecer! ¡Ahí va! Las flores se han ido a la porra. ¡El pegamento no estaba seco! ¡Ya te digo! ¡No os preocupéis, chicas! ¡Os lo arreglaremos en un momento! ¡Oh, por favor, date prisa, tía Minnie! ¡O no podremos llegar al desfile! ¡Yo tengo el pegamento pegatodo! ¡Bien pensado, Daisy! A ver, este rosa va aquí, este pétalo va aquí... ¡Uy, espera! ¿Este va aquí? ¡Daisy! ¡Yo soy Flory Mori y ella es Flory Rosy! ¡Oh, cielos! ¡Oh, no! ¡Vamos, tranquilas, chicas! ¡Ya se me ocurrirá algo! ¡Pero cómo! ¡Es un desfile de flores, no de lazos! ¡Podemos tener las dos cosas! ¡Chicas, seguidme! ¡No hay tiempo que perder! ¡Tela, por favor! ¡Vamos a ver! ¡Cogemos un poquito por aquí! ¡Un poquito por allá! ¡No os lo vais, por favor! Y ahora, damas y pájaros, les presento a Flory Rosy y Flory Mori. ¡Vaya! ¡Lazos de flores! ¡Me encantan! Y lo mejor es que estas flores no necesitan pegamento. ¡Vamos, florecillas! ¡Empieza el espectáculo! ¡Adiós, Kuki Loki! ¡Gracias, Daisy! ¡Nos vemos! ¡Divertíos! ¡Eh, chicas! ¡Decid flores! ¡Flores! ¡Vaya, Minnie! ¡No sabía que entendías tanto de flores! Bueno, Daisy, es como siempre digo yo. ¡No hay nada mejor que un buen lazo de color! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah, ja, 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 ja! ¡Un poquito más arriba! ¡Ya casi estás, Kuki Loki! ¿Qué tal, Minnie? Esos lazos nieve quedan absolutamente perfectos. Oh, Minnie, escúchese suave sonido de la nieve al caer. Gracias, Minnie. Vaya, veo que estás preparada para el baile de la nieve. ¡Oh, claro que sí! Bueno, más o menos. ¿Qué te pasa, Clarabel? Todos van a hacer un baile que se llama el copo de nieve. ¿Sabéis cuál es? ¡Claro! Es muy divertido. Podemos enseñártelo encantadas. ¡Oh, pero Goofy va a pasar a recogerme en cinco minutos! Pues vamos a empezar. Para un buen baile hace falta buena música. Bien, para bailar el copo de nieve empezamos con una pequeña pirueta. Así. Bueno, allá voy. ¡Uy, una pirueta! Ahora levanta los brazos y flota sobre la nieve. Sé un copo de nieve. ¡Oh, soy un copo de nieve! Eh, tal vez deberíamos empezar con el balanceo del copo. ¿Un balanceo? Ya sabes, como cuando se balancea el copo. ¡Oh, entendido! ¡Eso es! Tómate tu tiempo. ¡Darira, darira, darira, me balanceo con la música! ¡Oh, cielos! ¿Será mejor que llame a Goofy y le diga que no puedo ir? ¡Oh, Clarabel! ¿De qué me sirve el baile si no sé bailar? ¡Oh! ¡Y estoy cansada de este rollo de vestido! ¡Oh, eso es! ¡Es el vestido! ¡Es demasiado largo! ¿Tú crees? Sí. Y ya sé cómo arreglarlo. ¡Oh! ¿Ya está? Bueno, Clarabel, ¿qué te parece? ¡Oh, vaya, Minnie! ¡Es estupendísimo! ¡Estoy tan contenta que podría bailar toda la vida! ¡Yahú! ¡Oh! ¡Soy un copo de nieve! ¡Oh! ¡Es sencillamente maravilloso! ¡Vaya! ¡Goofy! ¡Hola a todas! Pero, Clarabel, ¿crees que podrías enseñarme alguno de esos pasos en el baile de esta noche? Pues claro que puedo, Goofy. ¡Adiós, chicas! ¡Hasta luego! Y gracias, Minnie. Bueno, hemos triunfado otra vez. Es como siempre digo yo. No hay nada mejor que un buen lazo de nieve de color. ¡Eh, Minnie! ¿Has terminado ya esos lazos, abejorro? No del todo. Ha llamado a la señora Ozzy y quiere dos docenas más para el Festival de la Miel. ¡Dos docenas más! ¿Cómo estáis, abejitas? ¿Listas para cogeros el día libre? ¡Ah! Me encantaría, Daisy, pero tenemos que hacer un montón de lazos. Pues ya no, querida. Te presento a LazoBot. ¿LazoBot? Nuestra nueva robot fabrica lazos. ¡Tiene una pinta maravillosa! Y fíjate en esto. ¡Saludos, Minnie! ¿Puedo ayudarte con tus la-la-lazos, abejorro? ¿Por qué no? Gracias, LazoBot. Hacer lazos es mi misión. ¡Vaya! ¡Qué rápida! ¿Quieres que vaya aún más rápida? ¡Sí! Daisy, ¿estás segura de que puede? Tenemos que terminar esto para hoy, ¿verdad? Sí, pero... Pues pasamos a supervelocidad. Supervelocidades no me ve mejor. Debo encontrar más cintas. ¡Oh, cielos! Todo controlado. Debo tener más más materiales para la... ¡Mis cortinas! Daisy, como no la apaguemos, va a hacer lazos con todo. Pero el mando se ha roto. ¡Oh! ¡Ay, madre mía! Daisy, mira. El botón se ha apagado. Pero, ¿cómo le daremos si LazoBot no para de moverse? ¡Dejadme a mí! ¡Cukiloki al rescate! ¿Pajarito quiere la pita? ¿Naranja? Me gusta el rosa. ¡Allá va! ¡Vamos! Ojalá no fuera tan difícil darle a ese botón de apagado. Daisy, ¡eso es! Tú mantén a LazoBot ocupada. Yo me encargo de lo demás. Voy a por la cinta. ¡Eh, LazoBot! ¿Buscabas esto? ¡Oh! ¡Pinta brillante y bonita! ¡Debo tener cinta! ¡Es toda tuya! ¡Bonita! ¡Brillante! ¡Adiós! Pobre LazoBot. No ha sido culpa suya. Ya, pero... Será mejor que la devuelva. Bueno. A lo mejor no hace falta devolverla. Creo que ya está. ¡Y! ¡Perfecto! Ahora pruébala, Daisy. ¡Allá va! ¡A hacer la dos es mi misión! Bueno, Minnie. Creo que esto vuelve a funcionar. Gracias a LazoBot. Es verdad eso de que no hay nada mejor que un buen lazo de color. ¡Hola, queridos amigos! ¡Muchísimas gracias por venir! ¡Sed todos bienvenidos a mi super desfile de moda animal! El desfile está a punto de empezar, pero antes... ¡Oh, Minnie! ¡Las modelos no están preparadas! Tú ocúpate del backstage. Yo entreteneré al público. ¡Enseguida estoy de vuelta! ¡Oh, no sé qué ha pasado! Tranquila, Daisy. Yo les ayudaré a vestirse. ¡Vamos, vamos, chicas! ¡Un poco de calma, por favor! ¡Oh, quieta, Dolly! ¡Vamos a ponerte tu monada de vestidito! ¡Maravilloso! Y ahora... ¡Oh, cielos! ¡Así no puedes salir! ¡Peruleta! ¿Qué le ha pasado a tu vestido? ¡Oh, Minnie! ¡Mira! ¡Oh, Trixie! ¿Te has comido los vestidos del desfile? ¡Mini! ¿Estáis listas ya? Solo me sé una canción. ¡Oh! ¡Ah! La tocaré dos veces. ¡Oh, Minnie! Si salen ahí con esta ropa, fracasarás en el mundo de la moda. Pero no quiero decepcionar a todo el mundo. Sé que queríais salir en el desfile de moda. ¡Trixie! ¡No! 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 ¡Los globos! ¡Calma! ¡Mantené todos la calma! Daisy, ve a decirle al público que empezamos en un minuto. Pero no puedes hacer un super desfile de moda animal si no tienes prendas que mostrar. ¡Oh, Daisy! ¡Vamos a tener un montón de prendas! Y ahora les presento a Minnie Mouse y su... Desfile de moda de lazos globos. ¡Tachán! ¡Aquí tenemos a Figaro con una elegantísima pajarita globo! ¡Una pajarita! Y ahora llega Muffin con su espléndido conjunto de primavera. Y este es Piper, con su atrevida y sofisticada sensación en plumada. ¡Fabuloso! Ya puede salir, Peruleta. ¡Aquí es ideal! ¡Vanea el esqueleto, Peruleta! Y ahora en la pasarela de Minnie tenemos a Dolly, vestida con su nuevo y moderno look plodero. ¡Bravo! Y por último, pido al público un fuerte aplauso para Trixie. Y otro aplauso para nuestra gran diseñadora de moda, Minnie Mouse. ¡Vamos! ¡Sube aquí, Minnie! ¡Mini, eres fabuloso! ¿Sabéis? Es verdad eso de que no hay nada mejor que un buen lazo de color. ¡Ja, ja, ja! ¡Estoy deseando lucir mi baile discopata en la gran fiesta disco de Goofy! Esta bola de disco tiene que estar en el muelle al atardecer. ¿O no habrá fiesta? Un tironcito más y nos vamos para allá. ¡Se va rodando! ¡Tenemos que aseverla! ¿Pero cómo? ¡Mirad! ¡Ahí está, Linda! ¡Oh! ¡Minda, para! ¡Nuestra bola de disco se ha ido rodando! ¡Montón ya agarrado! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Va por la vía del tren! ¡Ah! 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 ¡Sigue esa bola de disco teca! Tengo una idea. Dame un empujón. ¡Eh! Cuidado con la cola. ¡Oh! ¡Ya tengo! ¡Oh! ¡Una bifurcación! ¡Derecha! ¡Incierta! ¡Ah! ¡No vemos en la fiesta! ¡Salta, Jamesy! ¡No puedo! ¡Saltaremos hasta aquí! ¡Para ver con esto! Mi baile de estupado conseguirá frenarnos a observar. Siente el ritmo al bailar, esas primas menear. ¡Vamos más rápido! ¡No vamos a ayudar al buen atiempo! ¡Oh, no! ¡Se está poniendo el sol! Me parece que vamos a tener que cancelar la fiesta, disco. ¡Qué disgusto más grande se van a llevar nuestros amigos! ¡Chinas! ¡Vamos girar la bola hacia ese edificio en construcción! ¿Eh? ¿Para qué? Para llevar la bola a la fiesta, tenemos que... engancharla. ¡Podemos ir más rápido si hacemos todos el disco pato! ¡Seguid mis pasos! Ir haciendo quack, siente el ritmo al bailar, esas primas menear. ¡Mueve los testigos! ¡Vaya bailar! ¡Es un auténtico milagro! ¡Es hora de hacer que esta bola coja el ritmo! ¡Lo conseguimos! ¡Listo! ¡Guay! ¡Vaya, Minnie! ¡Has hecho una entrada de lo más disco! ¡No ha sido nada! ¡Solo nos hemos dejado caer! ¡A bailar el disco pato! ¡Oh! ¡Sí, muy bien! ¡Sí, eso es! ¡Oh, Daisy! ¡Irte compras para la fiesta de primavera del alcalde McPigal! ¡Es súper divertido! ¡Oh, y le van a encantar estos primaverales adornos tan maravillosos! ¿Tenéis ya alguna idea para los gorros de la fiesta? ¡Aún no, Pukiloki! ¡Esos molinillos de viento quedarían geniales en un gorro de fiesta! ¡Cuidado! ¡Oh, no te preocupes! ¿Estás bien? Lo estaré cuando me quite estas súper semillas para flores de la cabeza. ¡Ya está! ¡Como nueva! Gracias, chicas. Venga, daos prisa. La fiesta empieza a mediodía. ¿Ya están los gorros de fiesta? Todavía no. ¿Por qué me pica tanto la cabeza? ¡Oh, cielos! ¿Qué es lo que pasa? Míralo tú misma. ¿Qué me pasa? Parece que la primavera está en el aire. Y en tu cabeza. ¡Esto es horrible! Vamos, Daisy, no te agobies. No te muevas. ¡Ay, madre! ¿Qué hago con este pelo tan horrible? Bueno, si no podemos librarnos de él, ¡trabajemos con él! Demasiado elegante. Demasiado helado. Demasiado, Mickey. Tiene que haber otra manera de... ¡Vamos a lavártelo! ¡Champú, por favor! ¡Eh, creo que funciona! Vale, a ver qué tenemos. ¡Ay! ¡Ah! ¡Es champú de crecimiento súper rápido! ¡Fallo mío! Me rindo, chicas. Tendréis que montar la fiesta de primavera sin mí. No, Daisy. Las ayudantes felices siempre trabajan juntas. Pero no puedo ir con esta cinta. Tiene razón. Prueba con esto. Y ahora, chicas, vamos a montar esa fiesta de primavera. ¡Maravilloso! ¡Lo conseguimos! Y justo a tiempo. La fiesta de primavera está fantástica. Gracias, alcalde. Estamos deseando probarnos los gorros de fiesta. ¡Y tanto! ¡Y tanto! ¡Oh, los gorros de fiesta! Bueno, a lo mejor aquí hay algo que podamos usar. ¿Eh? ¿Ahora? ¡Oh, y otra vez no! ¡Todo el mundo atrás! ¡Mi caballero va a extensar! ¡Rápido! ¡Coger las flores! ¡Borros de fiesta para todos! ¡Es maravilloso! ¡Precioso! Daisy, mira. ¡Tu pelo! ¡Oh, y ahora lo echo de menos! ¡Eso tiene rello! ¡Venga ya! ¿Por qué no funciona? ¿Qué pasa, Daisy? Me estoy perdiendo el desfile de moda de ciudad diversión. El vídeo no se conecta porque no nos llega señal. ¡Oh, no voy a poder ver todos los nuevos conjuntos! ¡Oh, Fígaro! La pobre Daisy está muy contrariada. Pero ya sé lo que tenemos que hacer. ¿Quieres que montemos un desfile de moda aquí? Eso animaría a Daisy. ¿Pero qué vamos a usar para hacer tanta ropa nueva? No estoy segura. ¿Y si no se nos ocurre nada? ¡No puedo parar! ¡Yo te salvaré! ¡Lo tengo! Y yo tengo una gran idea. Podemos coger el material del cantamento que ya no se usa para ninguna otra cosa. Y convertirlo todo en ropa nueva. Esta tienda tiene un agujero, así que ya no podemos usarla. Pues nosotras sí. Pensaba cambiar estos toldos por unas sombrillas nuevas. Y yo puedo transformarlos en unos vestidos nuevos. ¿Pero qué vamos a usar para hacer tanta ropa nueva? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no puedo ver el desfile? ¡Qué poco ha faltado! Será mejor pasar a la fase 2. ¡Seguid cosiendo, chicas! ¡Ya casi está! ¿Puedo ver el desfile ya? No, no puedo verlo. Voy a perderme el desfile de moda más importante de todo el año. De eso nada, Daisy. Porque el desfile de moda más importante de la mesa de lebra aquí y ahora. ¡Bienvenidos al primer desfile de moda del campamento mini! Donde veremos los mejores estilos lucidos por nuestros excursionistas. ¡Es maravilloso! ¡Pantástico! ¡Esto es increíble! ¡Todo es maravilloso! ¡Y eso no es todo, Daisy! ¡Tengo una sorpresa más para ti! ¡Vamos, Daisy! ¡Me encanta ese desfile! ¡Mueve ese cuerpo! ¡Esto es maravillosa! ¡Ay, Minnie! ¡Es absolutamente ideal! ¡Muchas gracias a todos! ¡Qué bien que he pasado el día aquí en el campamento! ¡Donde la moda es clásica y los amigos son fantásticos! ¡Esto es maravillosa!